Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Qué tal? Y bueno, agradecemos al Centro Cultural Clavijero el estar en sus instalaciones en la Sala 7 para entrevistar Alfonso Martínez, alcalde de Morelia para el programa Mula de Seis Hola, ¿qué tal? Estamos en entrevista en Mula de Seis del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en esta ocasión con Alfonso Martínez Alcázar quien, como usted sabe, es alcalde de Morelia Bienvenido, buenas noches Muchas gracias, con mucho gusto estar aquí, Samuel Tú vienes de una, de un egresado de la licenciatura de una institución que no es la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo pero también tiene un gran renombre que es el Instituto Tecnológico de Morelia ¿Por qué hiciste estudiar ahí y no la Michoacana? Son circunstancias que se dieron Fíjate que yo, cuando estaba terminando la prepa que la hice en preparatoria ICA en la escuela de mi familia en donde estamos trabajando mi familia estaba decidiendo qué estudiar a mí me gustaba la política y tenía la idea de que siempre para la política necesitaba ser abogado o economista pero yo pensé, no tengo ningún padrino político me gustaba la política por mis abuelos pero habían, ellos dejado la política hace mucho tiempo entonces yo pensé en entrar a la universidad a leyes o a economía pero al hacer esa reflexión dije no, bueno, me voy a lo que en la familia sabemos hacer que es empresa, negocios y pues me fui a estudiar Ingeniería Industrial al TEC de Morelia porque con mi padre siempre trabajamos en el rancho, en la institución en la escuela que es secundaria y preparatoria y dije, yo quiero estudiar para poder seguir ayudando en la familia y por eso estudié en el TEC de Morelia que es una gran institución de las mejores a nivel nacional el año pasado fue declarada la mejor universidad en ingenierías del país y bueno, pues tuve la fortuna de estudiar ahí pero nunca ajeno a la universidad michoacana porque, por ejemplo, la escuela preparatoria que está incorporada a la universidad michoacana y siempre hemos estado trabajando en ese sistema y en conjunto sin embargo, pese a la carrera el gusanito de la política pero ya tenías, ¿desde qué años tenías la idea de ser alcalde de Morelia? Fíjate que yo fui al kinder La Lupita 10 y yo me enteré en el kinder que ese lo construyó mi abuelo cuando fue presidente municipal ahí me enteré que mi abuelo había sido presidente municipal y ahí fue donde yo por primera vez dije a mí me gustaría ser presidente municipal como mi abuelo porque a mí me impactó mucho que esa escuela la había construido él y bueno, pues desde ahí desde el kinder yo creo que tenía cuatro años desde ahí ¿Y entonces cómo combinaste? ¿Aplicaste la carrera? Sí, bueno, ahí me motivé empecé a estudiar la primaria en Enrique García Gallegos la secundaria en la secundaria 5 preparatoria ya comenté ahí en la escuela con mi papá pero después pues dije bueno, pues es que no hay forma mi abuelo ya retirado ya grande mi otro abuelo ya había fallecido los dos fueron políticos y empecé a estudiar en el TEC de Morelia y a trabajar al mismo tiempo que dicho sea de paso es muy difícil en esa institución tener otra cosa aparte de estudiar es absorbente y es complejo el sistema pero cuando estaba sobre la marcha en el 94 que yo estaba entrando a mi carrera yo entré en el 93 vino Diego Fernández de Ceballos a su cierre de campaña a Morelia y me apasionó escucharlo yo vi cómo pateaba al sistema cómo levantaba la voz cómo señaló que estaban apagadas las luces de catedral porque estaba su mitin señaló que al día siguiente los medios de comunicación no hablarían de toda la gente que estuvo en ese lugar por el control del gobierno el control del estado sobre los medios de comunicación y a mí estaba en mi época de joven de rebeldía en búsqueda de subsanar las injusticias yo dije yo quiero ser como él yo quiero luchar como él para y dije de aquí soy y ahí empecé a involucrarme en la política al año siguiente con Chavo López en el 95 para la presidencia municipal que ganó en el 95 yo tenía 20 años yo entré de 19 en el 94 con Diego que después fui cuando fui diputado federal y me lo encuentro le dije Diego quiero decirte que yo soy diputado federal porque a ti te vi en el mitin del 94 en tu cierre de campaña de Morelia que fue exitosísimo la madero saturada de gente con un gran entusiasmo y pues bueno desde ahí ya tuve incluso comunicación después con Diego fíjate que que al final llegases a la alcaldía pero ya no por por el pan te decepciona eso no llegar haber llegado por el pan no tienen la oportunidad y te fuiste como independiente ¿cómo fue esa transición? no claro que no me decepciona me enorgullece enormemente porque no llegué gracias a una marca llegué por el trabajo por picar piedra caminar las calles de Morelia muchas veces conocer los problemas de mi ciudad y porque convencimos a la mayoría de la gente en Morelia por encima de los partidos políticos solos eso es algo pues que muy pocos han logrado esa hazaña de ir como independientes a mí me dijeron es que sabes que ahí hay una discusión el tema de independientes que dicen fue una moda no de ninguna manera que es moda un independiente puede ganar sin duda pues en base a su trabajo porque en esa ocasión cuando dijeron que fue moda éramos 150 candidatos a nivel nacional y ganamos 6 de 150 si hubiera sido moda pues de esos 150 hubiéramos ganado 80 90 pero no 6 quienes ganamos quienes traíamos un trabajo un antecedente una trayectoria un discurso ganó el bronco en Nuevo León ganó Kumamoto en Jalisco ganó Maquiu en Sinaloa y ganamos nosotros en Morelia y otros dos municipios pequeños producto de la inercia del bronco en Nuevo León pero los cuatro los otros cuatro que ganamos solos sin inercias fue por nuestro trabajo entonces no fue una moda no fue un tema de de hay por ser independientes no es por cualquier persona con un trabajo con un discurso con una trayectoria puede ganar con partido o sin partido esa es la realidad está mal dicho independiente cuando te asocian con un partido político como que hay un estigma no dice es que es del pan y quizás independiente pero al final estuvo en un partido ¿cómo jugar con eso? porque habemos gente que no entendemos ese paso yo no estoy afiliado a ningún partido político quiero decirlo con mucha claridad como siempre he hablado yo me formé en el pan con principios muy afines al partido acción nacional tengo muchas coincidencias más que con cualquier otro partido político pero no estoy afiliado yo renuncié en el 2014 a finales con 20 años de militancia en acción nacional y bueno hoy somos aliados políticos y trabajamos juntos y ganamos una elección juntos siguiendo con mi independencia pero jugando con la marca del pan y del PRD ¿qué pasa? el sistema de elecciones fue diseñado por los partidos políticos y precisamente en ese sistema de elecciones pues se definió que los independientes no puedan jugar en coalición o no puedan hacer jugar juntos porque dicen es un antipartido no, no, no es un antipartido es alguien que juega solo que dice yo no me identifico totalmente con un partido o con otro quiero ir solo como ciudadano y si hay una limitante que yo quisiera que se modificara en la ley para que también se pueda hacer una alianza como los partidos pueden aliarse porque una persona independiente no vamos a un corte estamos hablando con Alfonso Martínez Alcázar alcalde de Morelia es un gobierno Alfonso Martínez Alcázar como independiente como alcalde independiente sin embargo tú dices que no fue una moda pero al final después ya en tu segundo intento y triunfo como como candidato alcalde ya tuviste que hacer alianza con partidos políticos no se te ve no se te ve ya como independiente este ¿tú cómo lo tomas eso? bueno pues como una eso confirma que las personas cuentan mucho en las elecciones confirma que la ciudadanía vota por proyectos políticos y no por partidos políticos necesariamente aunque cada partido tiene un voto duro un número de seguidores importante pero la ciudadanía no siguió la ciudadanía no cuestionó al menos con mucha intensidad porque si había preguntas decían oye Alfonso a ver cómo pues es que ibas independiente y ahora estás con el PAN y con el PRD pero realmente no era un tema que importara en la toma de decisiones en la gran mayoría de la gente y bueno pues prueba de ello es que nos siguieron y multiplicamos nuestra intención nuestra votación en el 2015 ganamos con 72 mil votos en el 2018 nos quedamos muy cercanos de ganar nos alcanzó a tapar la ola morena nos ganó López Obrador y queda pero con más votos en lugar de 72 mil sacamos 76 mil y en el 2021 ganamos con 102 mil votos 102 mil 500 votos la gente nos siguió la gente nos apoyó por supuesto que funcionó y arropó mucho la alianza con PAN con PRD pero fue una alianza en donde nos sumamos tres grandes bloques dos partidos políticos y un equipo de independientes que ya veníamos trabajando y que gobernamos esta ciudad y que pues hubo mucha gente que nos siguió en tu primer gobierno como alcalde de Morelia dame tres puntos sobresalientes y tres que quedaron pendientes que fallaste que no se pudieron hacer y cuáles serían voy a empezar por los que nos faltaron el concluir la ciudad administrativa el concluir el parque agroindustrial no pudimos no lo logramos en los tres años y quizá avanzar más en el tema de la consolidación de la policía para que pudiera perdurar a pesar de gobiernos a los que no les importe la seguridad como ya lo vivimos ¿por qué no se dieron los dos primeros la ciudad administrativa y el el parque agroindustrial por bloqueos del congreso no tuvimos apoyo nos bloquearon todos los proyectos que necesitábamos en ese momento precisamente porque a ver ¿qué estaban viendo? dijeron es que Alfonso se nos va a ir ¿no? se nos va a ir con todo y Ebra nos ganó solos Morelia cuando nadie pensaba pues se nos va a ir y me empezaron a bloquear los proyectos el de seguridad pues faltó más tiempo para consolidar nuestra policía quizá no fue algo yo no lo califico como algo que nos faltó hacer lo califico como no nos alcanzó el tiempo no fue suficiente necesitó más años para poder consolidarse ¿qué logramos? construimos una policía con un modelo de justicia cívica ejemplo nacional y que en el cual está basado la ley de justicia cívica en el sistema nacional de seguridad ese es un logro nacional reconocido en el foro de la paz de París Francia como un modelo exitoso de seguridad a nivel mundial ¿qué logramos? hicimos más de mil obras en nuestra administración pese a todo lo que teníamos en contra todas las adversidades logramos un sistema municipal de salud también ejemplar con la clínica Norponiente de Morelia en donde le dimos servicio a mucha gente del poniente de nuestra ciudad que hoy pues que antes no tenía ese servicio te hablo esos tres como principales aunque hay muchas otras cosas en transparencia siempre fuimos el segundo lugar en el estado nos faltó un brinquito la verdad es que yo también creo que teníamos un encargo porque nos esforzamos mucho y nunca nos dejaron pasar y otro otro tema también es que no es lo mismo la transparencia en un municipio pequeño que en una ciudad como Morelia en todos los documentos que se tienen que procesar y digitalizar y poner en un portal o en un sistema y muchas otras cosas Alfonso terminas tu periodo entra Raúl Morón de Morena a gobernar la capital michoacana y te acusan de decenas de situaciones presuntas irregularidades estás en observaciones y pasa el tiempo y no hay nada o sea no hay nada concreto ¿cómo viste ese momento de observaciones había algo que no habías hecho bien que que no cuadraban cuentas ¿cómo viste ese momento? es la primera vez que voy a decir esto en un medio de comunicación Samuel yo soy presidente municipal nuevamente gracias a ellos por dos razones la primera es que yo estaba ya tranquilo en mi casa y hasta diciendo haciendo otros planes porque empezamos con mi familia a ver yo después de haberme casado 12 años al hilo de haber sido diputado local o federal o local otra vez y luego presidente municipal pues yo no conocía lo que era la libertad real y no es tirarme al piso me fascina la política me encanta lo que hago pero es absorbente yo no conocía lo que era terminar de trabajar después de pues estar en mi rancho en el en el hotel que todo mundo sabía del hotel casamadero que fue polémico también en la administración pasada en la escuela con mi papá mi familia y tener la tarde libre y poder ir con mis hijos a jugar fútbol enseñarlos a andar en bicicleta muchas otras cosas entonces yo decía como mi familia se formó con ese ritmo yo no había vivido eso insisto no es tirarme al piso no lo había vivido así se formó mi familia entonces yo estaba ya pensando seriamente yo ya que ya probé lo que es esto no sabía si regresar aunque me apasiona pues yo decía mira ya me voy a tranquilizar pero tranquilizar retirar no tranquilizar me voy a tranquilizar y valoramos en un futuro que hacer te parece si continuamos en el siguiente segmento estamos hablando con Alfonso Martínez Alcázar alcalde de Morelia Alfonso estamos hablando de la situación decías que gracias a ellos los morenistas sobre todo Raúl Morón regresaste a la escena política te quedabas en tu familia por dos razones la primera porque me difamaron tanto me pegaron tanto que dije tengo que demostrar que eso no es cierto y de paso que no me ganaron ellos que me ganó López Obrador en la boleta en la ola de Morena y fueron las circunstancias pero que no nos ganaron en el 2021 ellos pero la segunda el segundo motivo que decía gracias a ellos pues era precisamente el que no dieron resultados en nuestra ciudad se la pasaron cuando alguien no da resultados yo decía mucho cuando alguien no tiene nada positivo que decir pues entonces se empieza a hablar de los demás ellos no tenían nada que informar se la pasaban hablando de mí porque no tenían bueno el informe el primer informe del gobierno anterior fue hablar de mí el segundo informe fue hablar de mí y dos tres cosas que empezaron y el tercero fue hablar de mí y algunas otras cosas más pero realmente no tenían mucho que informar eso actualmente también lo vemos en algunos lados nada más estar hablando de los anteriores y si te fijas en mi administración nosotros estamos trabajando dando resultados diciendo que hemos logrado contrastando porque a ver una cosa es estar nada más hablando de los anteriores y otra cosa es decir esto se hacía y esto hacemos nosotros porque es para comparar para decir estamos haciendo 200 obras y es mucho o es poco ah bueno es que antes hacían 100 y ahora estamos haciendo 200 entonces ya tienes un parámetro oye en seguridad pasaba esto y hoy está pasando esto pero es como un parámetro para que se pueda entender que también estamos haciendo las cosas el anterior gobierno presumía presume de que le dio mucho impulso al campo a la zona rural a las tenencias encargaturas del orden y bueno también de presumir al alombrado público que es un programa que es el más barato que el que tú proponías etcétera ¿cómo evaluas esto? el primer tema de las tenencias quizás si le apostaron si vi algunas cosas en el área rural lo segundo es ignorancia y falta de datos y de conocimiento porque por supuesto que el proyecto de la iluminación que nosotros proponíamos era mucho más barato que lo que ellos hicieron pero estaban comparando peras con manzanas nosotros proponíamos sin gastar un solo peso adicional a lo que actualmente se paga del recibo de luz cambiar todas las luminarias de la ciudad cableado transformadores por un sistema moderno y eficiente sin pagar un solo peso adicional ellos dicen es que Alfonso se quería gastar mil quinientos millones de pesos perdón mil quinientos millones de pesos y nosotros nos gastamos trescientos ahí hay dos mentiras primero o bueno mala información primero no se gastaron trescientos millones se gastaron cuatrocientos veinte aprobado en Cabildo y además con asignaciones directas ni siquiera licitaciones en comprar lámparas cuatrocientos veinte millones de pesos de dónde sacan que yo me iba a gastar mil quinientos millones también es otro error no eran mil quinientos eran mil seiscientos veinte de dónde salen esos mil seiscientos veinte millones de multiplicar los catorce millones de pesos que se pagan de luz por doce meses por diez años esa multiplicación son mil seiscientos ochenta millones de pesos lo que nosotros proponíamos era cambien toda la iluminación de la ciudad moderna eficiente con las lámparas de última generación con la condicionante de que nosotros sigamos pagando la misma renta que la misma el mismo recibo de luz que hoy se paga durante esos diez años ahorita ya irían siete años entonces y no se resolvió el problema con la diferencia de que se gastaron cuatrocientos veinte millones de pesos y se han seguido gastando los catorce millones de renta de pago de luz o sea catorce millones de pesos mensuales por cinco años nada más ahí son mil seiscientos ochenta entre dos son ochocientos sesenta millones de pesos más o menos ochocientos cuarenta millones de pesos más los cuatrocientos veinte o sea ahorita ya van más de mil quinientos millones de pesos gastados que es lo que decían que yo me iba a gastar y no se resolvió el problema fíjate que que por ejemplo el discurso de Raúl Morón cuando tú saliste se le entra era que desvíos presuntas irregularidades etcétera y bueno ahorita nos dices en concreto en qué quedó eso pero ustedes también cuando entran detectan presuntas irregularidades observaciones y en qué queda porque hemos visto a través de los gobiernos se acusan se dicen y luego no hay nada entonces por lo que dicen nosotros queremos ver funcionarios exfuncionarios exalcaldes exalcaldes inhabilitados sancionados entonces como que se repite la historia te acusan tú acusaste y no vemos avance en las investigaciones ¿cómo está esto? Muy fácil Samuel ¿cuándo me has visto que yo haya acusado? ¿en qué entrevista o en dónde? porque me estás comentando es que fue lo mismo acusaste de desvío y todo yo he acusado ineficiencia he dicho fueron malos no dieron los resultados que esperaban porque yo no me voy a meter en ese tema es que eso es el querer engañar a la gente el decir es que hicieron esto no a ver fueron ineficientes y por eso salieron porque la gente vio que no hubo resultados y prefirieron pelear que dar resultados yo prefiero dar resultados que pelear y yo es lo que he dicho claro que llegan los medios y te preguntan oye Alfonso ¿y qué encontraste? pues no encontré nada porque me hackearon el sistema de entrada y entonces no había no había información que se puede y segunda la auditoría es la encargada ellos verán si tienen algo ellos estarán revisando y lo que ha salido no ha sido del municipio ha sido de otros lugares entonces yo no he estado ni difamando ni buscando cómo pelear yo he llegado a trabajar y a dar resultados porque a final de cuentas por eso me regresó la gente porque vio que trabajamos en el 2015 a 2018 luego pelearon y regresamos a seguir trabajando yo mal haría me equivocaría si llegara con la estrategia de ellos porque evidentemente no les funcionó ¿y qué pasó con todas esas acusaciones que hicieron que protagonizaron de manera mediática en tu contra y que están en las auditorías ahí sí tienes información porque te hablan para desvanecer o para aclarar fíjate que actuaron con mucho dolo porque las auditorías que se hicieron a mi administración no las respondieron ni permitieron que nosotros lo hiciéramos eso es ser marrullero y tramposo porque un tema es hicieron las cosas mal y otro tema es ocultar la información viciar los procedimientos para poder contaminar nuestros procesos e incluso tener sanciones pero no por haber hecho algo mal sino por no haber tenido la oportunidad de aclarar y te platico un tema el primero con el que hicieron rueda de prensa en ese momento cuando ellos empezaron a golpear a nuestra administración anterior ellos hicieron una rueda de prensa diciendo acusándome de un desvío de 10 millones de pesos dijeron Alfonso Martínez además diciendo mi nombre lo cual es ilegal yo era un ciudadano en ese momento desvió 10 millones de pesos y resulta que era una obra que inició la administración anterior a la mía en donde llego me dicen como obras en proceso como yo ahora recibí muchas obras que por cierto les terminé las obras tenían un desastre sin información los papeles el sistema hackeado y terminamos las obras bueno en ese momento esa obra de 10 millones de pesos dieron el anticipo dieron el pago intermedio y faltaba el finiquito llegamos vemos que está la obra existe y pagamos el finiquito y resulta que en el expediente de la auditoría que dicho sea de paso de cada obra son miles no estoy exagerando miles de hojas son 3 mil 4 mil dependiendo la obra entonces en una de esas en ese expediente faltaba una hoja que comprobaba la propiedad de la tierra entonces ellos dijeron ese terreno no está comprobado que es el municipio y es un desvío de recursos de Alfonso Martínez por 10 millones de pesos o sea como diciendo se robó 10 millones de pesos entregamos el papel y se cierra el expediente y dice la auditoría está completo el expediente y finiquitado pero mencionaron solo mi nombre y ahí estaba el del alcalde anterior el de obras públicas anterior el tema era evidentemente político vamos a un corte estamos con Alfonso Martínez Alcázar alcalde de Morelia Alfonso a ver pese a que digamos fuiste alcalde luego estabas en receso o en retiro parcial políticamente hablando como sea de repente tú no pierdes mediáticamente tu influencia como figura política de tal manera que fuiste considerado para ser candidato de una alianza a gobernador ¿te veías así como candidato a gobernador? ¿llegó ese momento? sin duda alguna pero también veía que no era mi momento porque yo venía de una como sea venía de una derrota y incluso justificada porque quienes me proponían para para esa alianza eran dirigentes de partidos políticos de los partidos políticos importantes eran personalidades que saben de política que miden que están en el ambiente pero y decía justificado no la derrota diciendo a ver pues era realmente López Obrador cerró campaña en Morelia llamó al voto lineal etcétera pues yo venía de una derrota y dependía de muchos factores ajenos a mí el triunfo en una elección al estado y en cambio el municipio tenía yo mucho más control del proceso y de la elección y yo siempre me enfocaba más a ir por por Morelia pero se establecía que tú encabezabas incluso algunas encuestas como candidato de esa alianza y que al final fue miedo y que y te fuiste a lo seguro este mira miedo no porque yo siempre he sido en tron pero también no soy kamikaze y yo creo que era muy buen candidato con quien fuimos creo que fue una gran fórmula yo lo que siempre argumentaba era ok a ver y hablando con claridad Carlos Herrera si fuera yo el candidato a gobernador Carlos Herrera pues en donde jugaba para poderme arropar en cambio si él era el candidato a gobernador yo lo fortalecía mucho en Morelia sumaba y y si fuera yo quien me ayudaba en Morelia no había no había una figura fuerte en ese momento que ayudara en esa alianza fueron muchos factores ese no es ese son nada más alguno uno de ellos pero yo desde el principio cuando estuvimos hablando con los actores políticos de los partidos políticos manifestaba mi intención de ir nuevamente por Morelia por supuesto que cuando estás en la política pues quieres crecer políticamente y ir más lejos pero también tienes que saber cuáles son los momentos en que debes de participar en qué ánimo de la gente estás dicen ya nada más para este capítulo o esta parte terminar que el líder nacional del PAN Marco Cortés hubiera podido ganar con un poco con más facilidad y que no estaba que no estaba en la agenda una derrota del Marco Cortés a tiempo toro pasado hubiera sido mejor candidato y si hubiera porque eran dos proyectos me queda más fijo eso no lo sé no sé si hubiera ganado porque pues eso de hubiera todos todos los factores cambian con cualquier actor o sea si yo hubiera sido el candidato si ahora que fue Carlos si hubiera sido Marco Cortés no sé qué hubiera pasado pero el rol que está jugando Marco Cortés es un tema nacional yo creo que él también jugó bien yo creo que él en ese liderazgo nacional y ese escenario nacional que está jugando pues también actuó de manera responsable no podía decir al partido ¿saben qué? pues me voy a jugar y pues no estaba en un proceso y yo creo que fue correcta su decisión también quiero decirte yo creo que también fue correcta la candidatura de Carlos hizo un buen trabajo se movió muy duro trabajó rompió paradigmas hizo muy buena campaña faltó muy poco para que Carlos fuera gobernador se habló en su momento sobre todo el ex gobernador Serrano Orioles que hubo injerencia del crimen organizado en las elecciones ante varias regiones ¿en Morelia no pasó eso? Morelia es muy distinto en Morelia vivimos otras cosas pero no no vimos esa parte ya llegaste después de las elecciones locales bueno pues te tomaste protesta como alcalde otra vez de Morelia ¿viste una Morelia valga la expresión jodida? profundamente la policía abandonada te doy ejemplos la policía no tuvo capacitación en tres años un curso de una hora la policía la dejaron de comprar uniformes dignos les compraron un uniforme ahí chafa de muy mala calidad las dejaron de levantar denuncias era la primer policía en el país que levantaba denuncias que eran primeros respondientes de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal recortaron policías entregamos 840 nos regresaron 750 que no fue tan malo yo creí que iba a estar peor pero bueno pero fueron 90 policías menos nos hacen mucha falta varias cosas por ejemplo la ludoteca del bosque Cuauhtémoc ahí en el la ludoteca que hizo mi esposa en el DIF hijo yo no sé si algo se puede destruir solo con el paso del tiempo o hasta fue adrede de verdad es increíble y vas y dices ¿cómo lo hicieron para destruir esto? vimos la basura en la ciudad la ciudad sucia no juntaban la basura vimos los parques y los jardines abandonados en donde yo hice un día una faena con los ciudadanos el bulevar García de León el parque lineal incluso yo dije creí que era personal el tema porque el parque lineal del río Chiquito y García de León que los hicimos nosotros estaban abandonados pero luego me di cuenta que era toda la ciudad no solo eso sin duda alguna un gran abandono en muchas áreas de nuestra ciudad lo voy a decir de esta manera ¿hay algo que reconocerle que tú digas no estuvo mal Raúl Morón en esta área o en dos tres puntos o los que sean? pues compró focos para Morelia creo que el proyecto que nosotros proponíamos era mucho mejor en integral y resolvía de fondo el problema pero si hay más iluminación que antes o sea si le inviertes 420 millones de pesos a comprar lámparas pues imagínate presumía finanzas sanas también se terminó de pagar la deuda que había en nuestro municipio es un municipio que siempre ha tenido finanzas sanas él siguió varios de tus programas del gobierno anterior ¿no? por ejemplo Justicia Cívica Asbarrio pues porque fue premiado en París y era un eje venían de todos lados de México a ver el programa entonces decían a ver pues cómo pero sin duda alguna lo abandonaron lo soltaron no siguió creciendo y avanzando y bueno pues lo tuvimos que retomar con mucho más impulso y bueno y bueno en ese sentido ahora en este bloque para entrar al tema político este ¿qué es lo que estás haciendo tu fortaleza y tus debilidades en este en este gobierno que va a cumplir un año? vamos a la pausa o correspondo pues fíjate que estamos muy contentos porque una gran fortaleza que tengo es que yo pensé que iba a ser una gran debilidad pero esa alianza que hicimos que al principio yo decía ¿cómo le voy a hacer para gobernar? pues tuve la fortuna de tener un gran abanico de donde armar un equipo muy completo para poder hacer mejor las cosas tengo muy buenos elementos grandes compañeros de trabajo del PAN del PRD del mismo PRI y por supuesto que me acompañaron siempre de forma independiente ¿en qué áreas tú crees que le hace falta más fortaleza echarle más ganas más impulso y si has pensado ya viendo los cargos medios el gabinete integrante del gabinete estás pensando haciendo algunos cambios aunque decirlo creo que crea inquietud y políticamente es mejor no decirlo que estén nerviosos para que le echen ganas siempre estamos revisando el funcionamiento de los compañeros de los secretarios los directores los jefes de departamento porque yo lo que les he dicho es número uno tienen que traer el ritmo que yo traigo de ser no tener horarios de trabajo de estar todo el día resolviendo y atentos a lo que se necesita número dos ponerle mucha pasión mucha pasión y bueno pues prepararse cada vez estar más enterados cuáles son las innovaciones qué podemos hacer imitar buenas prácticas de otros lugares ni siquiera tienes que inventar basta con ver en qué es muy bueno Mérida y vamos a traer lo que está haciendo en qué es bueno Querétaro en qué es bueno Aguascalientes León y replicarlo Pero sí estás viendo si hace relevos o no Siempre estamos viendo a quién vamos a cambiar Insisto ¿Qué harías? Para que le echen ganas No, no no puedo entrar en esos detalles pero sí claro que estamos viendo qué tenemos que hacer para ajustar y mejorar Bueno estamos en entrevista con Alfonso Martínez Alcázar alcalde de Morelia Bueno Alfonso en este último bloque es la cuestión dicen la hora política el momento político este tú tienes ganas de ir al Senado de la República en el 24 políticamente dirás como muchos políticos estoy haciendo mi trabajo estoy aquí luego se darán las cosas etcétera pero tú yo diría que mentirías si no tienes miras hacia el 24 Bueno mira Samuel lo que pasa es que vivimos en un país con muchas reglas muchas se brincan pero reglas muy estrictas electoralmente hablando y hay muchas cosas que no puedes tú expresar lo único que yo te puedo decir es que pues realmente a mí me apasiona lo que hago yo sé hacer política y veremos qué sigue lo primero es con mucha franqueza antes se decía si el pueblo me lo pide veamos no el tema es si estás en el ánimo de la gente o no pues vemos qué sigue primero hay que resolver hay que trabajar dar resultados y luego ya vemos qué sigue si seguimos en la política si seguimos en la iniciativa privada pero desde donde yo esté voy a seguir trabajando por mi país por mi estado y por mi municipio porque si le va bien a mi país pues vamos a estar bien yo soy un hombre de trabajo y sé trabajar soy muy versátil sé trabajar en la política y sé trabajar en la iniciativa privada desde donde esté voy a hacer mi mejor esfuerzo para que estemos bien hay unas imágenes donde en diferentes momentos sales en reunión informales con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y se le ven sonrientes se le ven relajados si no son de la misma edad prácticamente de la misma generación cómo te llevas con él en lo personal pero también en lo político y en lo institucional que digamos son cosas diferentes ¿no? Mira lo voy a decir con mucha franqueza creo que somos de ideologías muy distintas casi opuestas casi opuestas pero yo tengo la mejor impresión del gobernador a mí me cae muy bien el gobernador me ha tratado muy bien y creo que está haciendo un esfuerzo y yo estoy haciendo también mucho esfuerzo porque nos agrademos y podamos trabajar juntos por nuestro estado y por Morelia y eso es muy claro porque pueden decir es que a ver pues si él es de otra fuerza política y tú y nos quieren ver peleando no, yo no quiero pelear con el gobernador yo quiero defender mi ideología él tendrá que defender la suya pero ver cómo empatamos para dar resultados y yo yo he visto cómo él hace un esfuerzo para que esto suceda y yo créeme que lo estoy haciendo y por eso agradezco el que me tenga esas consideraciones el que podamos reunirnos podamos hablar que pueda tener él como gobernador del estado apoyos a Morelia y bueno nosotros recibimos esos apoyos pues encantados porque es para poder resolver y bueno en mí siempre va a tener a alguien con el que va a poder construir yo nunca voy a obstaculizar algún proyecto del gobernador por cuestiones ideológicas yo voy a apoyar todo lo que sea en beneficio de Michoacán y así lo he sentido de él he visto como lo que yo le planteo de la ciudad lo escucha con atención y se apasiona y me respalda y de igual forma por ejemplo el tema de los terrenos del viejo ser eso que quizá con cuestiones ideológicas si se actuara así diríamos que no le salga y que no el congreso no enajene el terreno pero cuando dices a ver van a venir personas de otro lugar se van a generar empleos es derrame económico y todo como te ayudo gobernador vamos a hacerlo y creo que esa postura de ambas partes es lo que requieren los morelianos y los michoacanos para que las cosas estén bien sin embargo en el tema de seguridad hubo un entre un entre entre como la estrategia de seguridad ellos pretendían un convenio con ustedes ustedes prefieren una policía de Morelia no prefieren un convenio donde la policía se tenga que trasladar o los recursos incluso este y ya está zanjado eso o todavía tienen ahí pendientes es que algunos medios han querido ver esa confrontación digamos esa confrontación por supuesto que no es así no ha habido una sola confrontación ni por parte del gobernador ni por parte mía no ha habido ni siquiera una declaración que se contrapunté en el esquema de seguridad yo hice pública en la reunión que aquella reunión secreta y que se filtraron fotos y que todavía no tomábamos protesta cuando me preguntaron de qué hablaron hablamos uno de los temas la preocupación del tema de seguridad y el gobernador en esa reunión me dijo Alfonso yo creo que Morelia debe de tener su propia policía y me dijo y creo que el modelo que tú estabas llevando es un modelo muy bueno es muy distinto el fortapaz para fortalecer la seguridad de los municipios a el mando unificado y en el planteamiento que lo hizo Morelia nunca fue una cosa a cambio de la otra siempre fue respetando el que Morelia tenga su propia policía el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nunca me ha planteado ni públicamente ni en lo privado que la policía de Morelia pase a manos del Estado y bueno algunas gentes consideramos consideran que uno de los salones de Aquiles de Morelia de tu gobierno porque estás actualmente administrando al municipio de la capital michoacana es precisamente el tipo de la violencia de los homicidios dolosos aunque últimamente Zamora está muy por encima de cualquier municipio michoacano ¿es talón de Aquiles la inseguridad la violencia los homicidios dolosos de Morelia? Es talón de Aquiles que te evalúen con algo que no te corresponde resolver porque está muy claro en la ley está estipulado la competencia de cada quien lo que tenga que ver con el crimen organizado no le compete a los municipios no es el ámbito de nuestra competencia es como si a un niño de primaria le aplicaras un examen de preparatoria ni siquiera de secundaria porque es el ámbito federal entonces nosotros estamos trabajando y hemos avanzado enormemente en reducir los asaltos en la calle los asaltos en comercio el robo en casa habitación y el robo de autos en eso hemos logrado reducir con las estadísticas del gobierno federal las cifras en el municipio de Morelia enormemente es más en algunos de esos delitos llegamos al límite más bajo desde el 2015 a la fecha pero lamentablemente se han visto homicidios que tienen que ver en su gran mayoría con temas relacionados al crimen organizado y no son en el ámbito de nuestra competencia pero no deja de preocuparte yo me imagino porque finalmente los habitantes y la percepción pueden decir involucrar sin conocer sin saber ese nivel de entonces si hay reclamos en ese sentido o sea como tomas el toro por los cuernos le exiges le pides a la federación al gobierno de Michoacán pues que que hagan su labor en la capital michoacana poniendo poniendo lo que más podemos de nuestra parte para trabajar coordinados haciendo lo que nos toca porque también el sanear nuestra ciudad el tener ese trabajo de proximidad el atender a la ciudadanía también reduce el nivel de enojo y de violencia que hay en nuestra ciudad y trabajando coordinados con el estado y la federación coadyuvando ayudando en lo que sea posible para que se pueda lograr el objetivo Finalmente el gobierno federal el gobierno de México el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué ha hecho por Morelia? Estoy pensando estoy bueno creo que esta parte en donde el gobernador está haciendo una gestión de una promesa que hizo de campaña el presidente de traer las oficinas centrales del IMSS a Morelia pues eso podría dejar mucho también quiero decir van a venir muchas personas no todos los empleos se generan aquí muchos ya vienen con un empleo pero generarán derrama económica los sueldos se pagarán aquí aquí gastarán aquí irán al restaurante aquí pagarán colegiaturas aquí pagarán una vivienda o una renta y eso ayuda al desarrollo de nuestra ciudad Y ya para la última y nos vamos a veces Morelia es un caos sobre todo el centro histórico las principales vialidades por las manifestaciones de los llamados maestros democráticos y digamos tú estás contra la pared sin poder hacer nada ¿tú qué opinas brevemente? Me gustaría también para no irnos con un mal sabor de boca de mi silencio del gobierno federal están los dos distribuidores viales con recursos del gobierno federal que son muy importantes en derrame económica y desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad y muchos apoyos sociales que dan no coincido con eso pero a final de cuentas es apoyo para muchas familias ¿por qué no coincido? porque yo coincido en apoyar por supuesto a la gente que más necesita pero ayudándoles a que puedan salir adelante y no como sea el debate que ya se ha hecho pero bueno a final de cuentas es algo que se hace ¿y sobre los magisterios? Híjole pues es complicado porque en nuestro estado todo es con marchas y plantones y cuando vienen ya no veamos digamos de otros países de otros estados no lo entienden dicen o sea ¿cómo aquí cierran la madera o así? no me gusta respeto son problemas y luchas que tienen que no tienen que ver con el municipio pero por supuesto tengo que decirlo a mí no me gusta que esté tomada mi ciudad que esté cerrada la avenida principal porque es un centro histórico bellísimo que genera un ingreso a los morelianos con la derrame económica que genera el turismo y que por supuesto que hay afectaciones bueno te agradecemos llegamos al último corte agradecemos y seguiremos pendientes gracias gracias en mula de seis gracias 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 por ver el video.